Hey hey bienvenidos a mi canal, soy MinionSan y hoy estoy en el capítulo número 7 de Wonder Age Priority Vamos a ver como continúe este anime, ya saben como es el formato del canal El anime acá transparente, si no me gusta más copia, los subtítulos bien para poder leer Y la versión que me dio dura 22,49 segundos, ustedes tienen otra versión con más o menos, solo los sincronizan y ya está Y nada, ya saben que si quieren saludos me lo pueden pedir en los comentarios Como Solome, El Monogatari, Kumusumanika, Dora, Dora, Sakura, Sado, Yamada, Kundalmachi, SS Dinazaron, Dr. Stone, Wonder y Bibbic Y los saludos para este episodio son para Kuminsenpai, Margot Lopez Artaya, Chizuro Minamoto, Darwin23, Erika Lima, Fan de Kuminsenpai, Tanjiro Sama, Anuvaldegor, Dr. H, Amanozo, Franlavin Negrete, Fabio Taku, Nerudash, Wilbert, Apple, La Toxic Strada y Chuxinlog Que me piensan saludos, espero que disfruten este episodio, que ahora si comenzamos en 3, 2, 1 y ya No me acuerdo como terminó en el cumpleaños anterior Ah, sí, que dijo, uh, feliz cumpleaños Ese cumpleaños de Rika Que terminó que dijo que iba a ir al colegio Nuestra AI va a volver al instituto Ay, mirá, va a ir al colegio, ay, no, no Hace cuánto la vi así Ay, ay, yo siento, qué mona Qué mona Ay, no, me encanta esta interacción de niños Tu falda es corta, le dice Ay, mirá su casa Es la madre ahí toda fumadora De fiesta No, no, su madre es salidora parece Oye, ebria Y fiestera Couch Hoy parece que va a ser el capítulo de la familia de Rika, ¿no? Bueno, en el anterior capítulo nos dieron la resolución Pero nos dieron ya un ambiente de lo que yo esperaba de la familia de Aide Que era la madre con el profesor y que iba a volver y que bueno, parece que le gustaba el profesor Pero vamos a ver qué es Si es amor, admiración O qué es que tiene con el profesor Hoy vamos a ver lo de Rika Me imagino que lo de Aide va a ser el capítulo 9 o 10 Y ya que este es el capítulo 7 o 8 de Rika Me imagino que el siguiente va a ser de... De las otras De alguna de las otras dos No sé de cuál Pero tenemos que verla Porque la otra tiene una oficina y tiene un trabajo La otra con su... La historia bien De su compañera que se confesó ahí las lesbianas Yo creo que Wonder puede ser... Vamos, ¿cuántos? ¿Siete episodios? Y estos siete episodios todos fueron de gran calidad Los siete... Por ahora puede ser el anime del año O sea, está... O sea Wonder Mushoku Tensei Como animes originales tipo que salieron este año No segunda temporada No terceras temporadas Cuartas temporadas Como animes que se estrenaron esta temporada O sea, este año Están los dos como que pueden ser los mejores animes Y por ahora creo que va ganando Wonder Porque ahora no Flaqueó en nada O sea, Mushoku tuvo un episodio que bajaron su... Sí, un par de episodios que bajó su calidad Como los últimos Los... El 9 y el 10 de Mushoku Fueron bastante para abajo Pero... Wonder por ahora va a mantenerse muy bien Qué rico va mejorando Porque supuestamente ya no se corta Porque se olvidaron tal vez ¿Te imaginas que te... A ver Tus amigas de colegios te ven Y estás con una chica que tiene el pelo pintado Con una afroamericana Y con un... Juzbando Todo... Una chica juzbando Es como... ¿Qué amigos tiene? Fuera de colegio, ¿no? Y por qué Sugar Daddy El guapo Son todos los novios de su mamá, ¿no? Es que la otra no sabe ni cuál es O sí lo sabe Pero los abandone No sabe dónde está actualmente Qué gusto Lo voy a decir Qué puta, o sea O sea Está re linda la madre Es muy linda Está demasiado linda Y la hija salió igual de... Rica es igual de hermosa Perdónme que lo diga Que es una menor Pero... Está igual de linda Dale unos años Que se desarrolle Y crezca Y sea mayor de edad Pero para mí la madre Es que la madre no sabe cuál es O sea No es que no le quiera presentar a su padre No sabe ella tampoco cuál es Ya lo vimos por sus... Los fir... ¿Cómo se llama eso? Fit Fat La copia de los Kit Kat Vamos a saber cuál es el padre, o sea De todos los que hay Todos los candidatos Y los que no sabemos Porque nos mostró solo esas fotos Y debe haber otros Cinco O sea Pobre Rica Es tu madre Es un poco más descuidada Mira a quién habla Saliste igual Sos igualita ¿De dónde se mantienen? Bueno Ella fue una idol Me imagino que algo habrá ganado ¿No? Pero ¿De dónde saca el dinero su madre? ¿No? ¿Será Acompañante? Volvemos con la codependencia No Otra vez No Ya lo viví mal con Orozuki Oregairu 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 No otra vez En este canal La pasamos mal con la codependencia Y lo saben Sufrimos un montón Con la puta codependencia ¿Cómo la sufrimos? ¿Cómo la sufrimos? ¿La sufrimos todos? Esta codependencia de mierda Y Oregairu Tu puta madre Oregairu Tu puta madre Oregairu Necesito sufrir un montón Con tu codependencia Y tu Ay, ay, ay Ay, me siento mal Porque te sacrificas Ni, 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 ni Maricones ¿De dónde se está apuñalándose? ¿Está echando la culpa el solo? Tampoco que guau Perdón, perdón Vamos a seguir con el mundo Wonder Como que Tu mamá se está comiendo a tu profesor Bueno, eso es verdad Técnicamente ¿No es ilegal que tu padrastro sea tu profesor? No quiero decir nada, ¿no? Pero, o sea No es un poco No está No supuestamente No se puede Un padre no puede ¿Cómo se dice? Enseñar un hijo No, ¿qué digo? Si yo en mi colegio Mi amigo le da Clase a la madre No daba clase a la madre Tenés amigas ricas No estás sola Además Pareces más decente Va, depende, ¿no? Porque puede ser que después Le guste eso Tienen nueve años ¿Cómo saben de eso? No le da una O es muy lento Es que es la diversión Es la diversión De estar en fiestas Y viajes O sea Rika tiene la personalidad De que le puede gustar Todo eso Pero También tiene la personalidad De ser alguien Que puede formar Una familia Normal Tipo Sin locuras Me encanta la relación De las cuatro Es como La relación con Eiru De Ai Es como Muy de mejores amigas Con Rika También Son como De pioneras Y gritonas La relación De estas dos Son como Las dos serias Ah, tienen un bar Ok La relación De De Ai Con La Peri Rojo Es como Más de Admiración Cosas así Tipo Cosas bonitas Me falta más La relación De la Pelirroja Con Rika Y por la ropa No es el El guapo No es el guapo El de la foto Que estaba Con el guapo No me das Que el sueño El huevo Donde va a tener Algo que ver Con los padres ¿Va a haber Pelea de huevos En este episodio? Vamos a por unos huevos Ay, como corre Pose Paracoso Sensei, ok No se parece Al del otro O el que La tocaba Uy, esta re fuerte Los clientes Ya la conocen Bueno, tiene un negocio De licorería Ok Con razón También es borracha O sea, se toma Sus productos Como yo en mi trabajo Que comemos A veces La comida Y acá es cuando Se cortaba Dijiste que no Le ibas a hacer más Dijiste que no Le ibas a hacer más Dijiste que no Le ibas a hacer más Baja eso Rika Dijiste que no Le ibas a hacer más No Dijiste que no Le ibas a hacer más Rika Saque la mano Pensa en Tu Tu bichito Manen Entonces Esta se ha suicidado Por cosa religiosa Ok Se ha suicidado Por Por loca O sea Un coso religioso Se suicidó Y en realidad No se quiso suicidar Y por eso Tan la pena De que quiere Seguir viva Para estar con el sensei O algo así Por eso Si he vivido A esa Que buen Corte Veneno ¿No? Ah Se suicidaron En masa Se suicidó ¿Esa y la familia? ¿Esa y la familia? Sí Corte Corte Gracias. ¡Rica no! ¿Pero la podrá ayudar? ¿Podrá ir a su...? Por favor, Rica. Hace un ataque y destruí todo. Por favor, Rica. Por favor. ¡Ah! ¡A vos no! ¡Pero a mí me duele visualmente! ¡Ah! ¡Ah! Por favor. Tortuga Man. Tortuga Peluche. Ayúdanos. Nuestra macota. Dale. Tengo que hacer pose para la miniatura. ¡Uh! ¡Se pueden comunicar! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¿Todas pueden hablarse? ¿Cómo saben estas, no? Si estas están vivas. O sea, están despiertas. Por favor, Rica. Hace un super ataque. Decime que puedes evolucionar a sus armas. Decime que viene nuestra Tortuga Maravilla. Seguramente a usted... A vos te violó antes de matarte. De suicidarte. Lo que sé. No sé. ¿Va a morir? ¿En serio? Si ahora muere, esta historia va a tomar... Este es el anime del año. Y si se salva, es el anime del año. Tortuga Man. Tortuguita. Venía algo volando. No sé que venía volando. Es la Tortuga. Vamos. Se la está revancando. ¡Defendela! Andá, dale un abrazo a tu mamá alcohólica. La va a morder, ¿no? La debería ir. La va a atravesar. No me hagas que atravesó la... Ah, no. Está viva. Uf, pensé que iba a ser... La Tortuga la destruyó. ¿Y tus armas? Al final, ahí es verdad. Es la única que puede transformar objetos en armas. Ahí es la única. Todo lo demás, por lo que vimos, no. Usan sus propias armas o usan armas... ...del enemigo. ¿Se escapó? ¿No es que iban a pelear? ¿Qué onda con el soundtrack? ¿Qué onda con este OCT? Oye, qué buenísimo. Creo que fue... Siempre digo todo lo... Siempre lo digo lo mismo. En todo ese episodio digo lo mismo. Pero qué buen episodio. Y cada vez mejor. Cada episodio va mejor. Cada episodio es mejor que el anterior. Y mejor y mejor y mejor. Sí, no. Ya lo dejó. Lo dejó. Ahí, un abrazo grupal. Meiru, vos también. Vení, vení. Dale, vos también querés darle un abrazo rica. Vení, dale. Vení. Vení. Las cuatro. Un abrazo. Dale. Un avallo. Dale, un abrazo. Venga, venga. Vos también. Venga. Ahí andaba tiempo con tu madre. Todo lleno de bebida. ¿Cómo corto eso con un tren? Está re bueno para tener 38. Está más bueno. Bueno, 38 está bastante bien. 38 y está bastante bueno. Sí. Por lo menos fue sincera. Si me voy va a ser cuando sea más grande adolescente. Si es rica. Y como es rica. A los 17, 18 se va. Y no porque tenga que ir a estudiar. Se va de la casa, tipo. A los 6, 17 se va de la casa. Puede ser que no tenga contacto con su mamá. Pero se va de la casa. Tiene la pinta de que se va a esa edad. Por la madre y la familia y por cómo es ella. A esa edad se va. O se va a vivir con Ai o se va a vivir sola. O se va a vivir con Neiru. Neiru, por ahí. O algo así. Le podía haber, tipo. Le hubiera compartido un poco de torta. O le hubiera dado un abrazo. O sacado la bebida por un segundo, tipo. Para tener. Festejar su cumpleaños, tipo. No sé. Hubiera estado bonito que haga eso. Tipo. Sacarle el coso y compartir la torta. Hubiera sido un detallito, tipo. Sabemos que es ebria, pero. Tiene un momento. De madre e hija. Y lo dijo de ser abuela, tipo. Para. Vos lo tuviste. A los. 38. Lo tuve a los 20. A las. Agua los. A los 25. O sea, la tuviste. O sea. Le queda años a Rica. A los 5, 26 tuviste a Rica. Así que. Tenés tiempo. O tenés tiempo para ser abuela. Dejá que Rica crezca. El plan de amistad feliz. Me gusta el título. Amistad feliz. El plan de amistad feliz. Ok. Y nada. Si les gustó. Que para mí fue el mejor episodio hasta ahora. Si les gustó denle like, comenten, suscríbanse. De fíjense. De mi canal en la reacción de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane.